¡Hey! ¿Qué tal? Espero estén súper bien. Muchísimas gracias por estar apoyando a la serie. Y pues bueno, aquí estamos en el segundo episodio de esta serie que está en modo cruel. Los que no vieron el capítulo anterior, los invito a que la vean. Pues se puso un poco interesante, pues todos aquellos que estuvieron viéndola y siguiéndola, pues se dieron cuenta que me estoy muriendo de hambre. Y pues ahora no sé qué hacer, porque he quedado aquí atrapado. Por fuera tengo bastantes animales y no sé qué hacer. A ver si puedo hacer aquí escarbar, tratar de escarbar hasta allá para poder salir por el agua. Pero creo que no me va a convenir, porque van a haber pirañas. Pues no sé, no sé. Oye, ya llega el agua. Esperen, dejen cambio aquí. Pues veré si entra un pez. No sé, no sé qué comer. Ok, me estoy muriendo de hambre. Me está dando bastante hambre. Y aquí hay algo que mejor no me arriesgo. Ok, no sé qué hacer. Muchas gracias a todos. Por estar apoyando la serie. Ah, sí, el horno se quedó sin esto. Ok, vamos a ponerlo de nuevo. Vamos a dejarlo por acá. Y pues ya tengo varios que quieren estar en el muro. Muchas gracias. Ahorita, si me da tiempo, lo pongo. Si no, lo pongo fuera de cámaras. Pero bueno, trataré de hacerlo aquí. Pero es que no sé qué hacer, porque no puedo dormir. Tengo bastantes enemigos fuera. A ver, trataré de dormir. Ok. Pero ya saben que si en esta serie me matan, pues termina prácticamente todo. Y pues ahorita no puedo dormir. Me estoy despierto y despierto. Veré si puedo dormir en ratos. Ok, volveré a hacer el intento. Necesito un mejor lugar. Ok. Tú no estás cansado. Ok. Cuando les aparezca eso, simplemente tienen que brincar y brincar muchas veces para que se cansen y puedan volver a dormir. Les quiero mandar un saludo a todos, en especial a todos y cada uno de ustedes. Ok, ya se hizo de día más o menos. Y pues, gracias por lo que comentaron, que tendré visitas. Y sí, tendré visitas muy desagradables. Uy, 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 uy. Casi entra, casi entra. No, creo que no debí haberla golpeado porque... Ahí está. Ok, esto cada vez se pone interesante, súper interesante. Uf. Que me muero de hambre. Tengo un león fuera que también se muere de hambre por mí. Y como cuatro hienas que de igual forma se mueren de hambre por mí. O sea, quieren comerme. Déjenme en paz, déjenme en paz. Déjenme hacer miseria tranquilo. Déjenme hacer miseria tranquilo, por favor. Ey, tú. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces esperándome? ¿Crees que no sé que me vas a traicionar? ¿Eh? Ahí está. Una menos. Saldré rápido. Ahí está el muro, como ven. Ese muro que se los agradezco mucho porque son nueve, si no me equivoco. Son nueve los que quieren estar en ese muro. Y muchas gracias. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya que les dimos en la torre a todos, ahora vamos a buscar comida. Trata de buscar aves, que es lo más fácil que hay. Por cierto, ayer me hice unas flechas. Las voy a utilizar para poder cazar aves más rápido. Porque peces no creo. Peces me cuesta mucho trabajo y no te sumen mucha sangre. Escucho un pez, que diga un ave por ahí. Y qué bueno que no me morí de hambre porque si no sería vergonzoso morir de hambre en el primer episodio. Al menos en el segundo episodio. Pero bueno, vamos a buscar un poco de comida. Que no vendría mal cualquier animal que sea comestible. Allí creo que veo un pato. Sí, guardemos silencio, guardemos silencio. Ok, creo que ese es un pato. Trataré de aventar una flecha. Ah, no, es una rosa. Es una flor. Ok, ok. Pues bueno, busquemos un animal. Allí hay algo. Sí, ahí hay aves. Aquí tengo un oso. Lo voy a matar para quitarle la piel. Y con la piel después hacer una silla de montar. Para posteriormente hacerme una silla. Pues sí, una silla de montar. Y agarrar un caballo. Que me vendría bien. Bueno, a veces. Porque no estoy en un lugar plano y puedo morir aplatado entre un árbol y el caballo. Pero bueno, vamos a agarrar ese huevo. Ok. Pues primero vamos a tratar de sobrevivir y conseguir mucha comida. Y después vamos a la construcción. Ya que me dejaron en los comentarios que por qué no hacía una casa en el agua. Y creo que sí la voy a tomar esa opción. Ahí hay otro oso. Pero también tengo un pato. Trataré de darle desde aquí. Y... Sí le di. Ok, vamos a darle en la torre a este oso. Porque si no se va a robar. Ah, pues es el mismo. Ok. Vamos a agarrar ese pequeño. Ok. Pues ya tenemos lo que es lo esencial. Ya tenemos comida. Ahorita voy a tratar de regresar. Si no me pierdo. Que no me convendría perderme. Y oso, ¿qué haces? ¿Qué haces? Tú eres mío. Ok. No veo comida. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Esperen. Dejen cargo. Y... ¡Toma! ¡Oh, no! Esperen. Déjenme acerco. Y... Ahí está. Ok. Recogemos la flecha. Porque a veces se rompen. Pero esta vez no se rompió. Qué bueno. Ok. Ya me estoy perdiendo. Ya me estoy perdiendo. Trataré de regresar. Para no perderme. Ok. Ya me perdí. Ya me perdí. Ya me perdí. Creo que es para allá. Sí. Trataré de subir. Porque creo que sí es para allá. Ok. Esta sería... Trataré de subirla cada tercer día. Ahí está. Le damos a S. Y... A ti también. Se rompió la flecha. Qué agresivo soy. Ok. Ahora esperamos este otro. Es lo único que cansa de tener que esperar. Y pues bueno. No sé para dónde ir. Ya que me perdí. Aquí encontramos una cueva. Qué bien. Carbón, carbón, carbón. Vamos a agarrar un poco de carbón. No nos vendría mal. Porque nos hace falta. Y tenemos que cocinar todo lo que hemos agarrado. Ok. Agarramos un poco de carbón. Ya saben cómo. Esperen que no estoy agarrando nada. Cuando se les llene el inventario. Tiren lo que no les sirva. O en todo caso pongan cosas aquí. Y ya tendrán todo de nuevo. Muchísimo más espacio. Ok. Agarramos un poco más. Vamos a agarrar todo lo que podamos. Ya que estamos aquí. Digo. No hay que desperdiciar. Estamos muy limitados. Y acabo de darme cuenta que me perdí del lugar donde estoy. Ok. Tenemos suficiente carbón. Sí. Encontramos una cueva. Pero no me va a gustar entrar allí. Así que nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. Agarramos este otro. Y vamos a nuestra pequeña mini casa subterránea. Que no sé para dónde sea. Creo que es para allá. No. No es para allá. Creo que es para allá. No me puedo perder porque he dejado el muro por ahí. Y no quiero perder ese muro. Allí. Sí. Estoy seguro que es por ahí. No. No estoy seguro. Me he perdido. En el segundo episodio. Y eso no. Eso no gusta. Ok. Tratar de buscar. De regreso. Y a ver si encuentro varios materiales. Creo que es por acá. Ahora sí. No. Creo que no es por acá tampoco. Sí. Sí es por aquí. Ok. Sí. Creo que sí es por aquí. No lo sé. Pero encontré calabaza. Trataré de agarrarla de igual forma. Cambiamos. Por Nacha. Esperen porque ya me estoy perdiendo. Y llega la noche. Puff. Aquí termina la serie. Ok. Dejen quito esto porque estorba. Ahí está. Recogemos las calabazas. Ok. No. 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 Este. Ok. Vamos a checar aquí. Vamos a ver qué encontramos. Ok. Vamos. A interrumpir. Oh. 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 Nuestro primer diamante y un silbato. Pero no sé qué tirar. Ok. Nos comemos este huevo. Recogemos el silbato. Nos vamos aquí. Y guardamos esto. Y guardamos esto. Vemos si no hay nada más. Y ahora. Ahora sí a buscar. Nuestra casa. Tomamos. Uy. Aventelacha. Aventelacha. Ok. Tomamos todas las calabazas que podamos. Ya que llenan bastante. Esperen por qué. Tengo que concentrarme un poco. Acabamos de encontrar otra cueva. Pero no quiero saber de cuevas por el momento. Necesito encontrar mi casa. Ok. Vamos a seguir este tipo de bioma. Donde están estas hojas caídas. Porque creo que estas me llevarán a mi lugar. A mi casa. A mi hogar. No. Amigos. Me acabo de perder. No. No me perdí. Si es por allá. Si. Es por allá. No estoy seguro. Pero es por allá. Mi instinto me dice que es por allá. Pues mi instinto está mal. Pero encontramos más calabaza. Agarramos. Agarramos toda esta calabaza que podamos. Porque es bastante comida. Y te sube mucho. 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 Pues. Me he perdido compañeros. Me he perdido. Y ya no sé para dónde ir. Por el momento iré recogiendo material. Porque necesito hacer los bloques. Ok. Ok. No lo puedo creer que me haya perdido. En el primer. En el primer. Segundo episodio. Tiramos esto. Y buscamos. Buscamos nuestro hogar. Ok. Porque. Ya se está haciendo de noche. No. Pues creo que tendremos que cambiar de lugar. No recuerdo que dejé. Ah. No dejé nada. ¿Verdad? Sí. Creo que no dejé nada. No dejé nada. Y pues. Creo que comenzaremos de nuevo por aquí. Por aquí. Nos haremos una casa. Y veremos si en episodios post. No. Creo que es por allá. Esperen. Dejen. Echen un último vistazo. Porque. Sí. Es por allá. No. No lo sé. No lo sé. Ok. Vamos a checar si está por allá mi casa. Y si no. Pues me voy a tener que terminar haciendo. Que terminar haciendo. Otra casa en otro lugar. Por donde estuvimos pasando. Ya que tenemos varias cosas por aquí. Solo checo. Para ver si. Por aquí está mi casa. Bueno. Mi intento de casa. Mi pequeña cueva. Creo que es por allá. Porque. Creo que viene correteando al oso. Y es por acá. No. No es por aquí. Pero aquí haré mi casa. Sí. Parece un buen lugar. Pero yo quería hacer una casa en el agua. Cueva. Ok. No. No. Sí. Me he perdido. Pues bueno. Creo que aquí. Aquí está. Aquí parece bien. Sí. Vamos a hacer nuestra casa por aquí. Pero no sé de qué la voy a hacer. Yo como voy a hacer otra cueva de igual forma. Así que voy a escarbar hacia allá abajo. Ah. Ya está hecha aquí una cueva. Uy. Pero qué alto. Pero ni modo. Tengo que sobrevivir a esta noche. Checamos si está cerrado esto. Ok. Está. Ah. Esperen. No estoy quedando callado. Porque no quiero morir. Pues al parecer hemos encontrado una cueva pequeña. Súper pequeña. Que aquí vamos a poder pasar la noche. Así que vamos a cerrar allí. Y un poco por aquí. Sí. Agarramos esto. Ponemos allí. 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 Aquí. Y un poco por acá. Ups. Me he quedado sin luz. Vamos a hacer unas antorchas. Pero mejor vamos a hacer una mesa de crafteo. Cambiamos esto por aquí. Y. Y no sé. No sé. No sé. No sé qué voy a hacer. Tiramos esto por un momento. Y hacemos una mesa de crafteo. Que si no se pone la voy a dejar. Tiro esto por acá. Otro palito por aquí. Otro. Ok. Ya quedó. Recogemos todo lo que tiramos. Porque no se va a hacer mucha falta. Agarramos la mesa de crafteo. Y vamos a ponerla por allí. Para podernos hacer unas antorchas. Que aquí tengo una. Qué bien. Qué bien. Pues al momento está perfecto todo. ¿Cómo vamos? No nos está yendo bastante mal. Hemos encontrado una cueva. Hemos perdido nuestro lugar de inicio. Hemos perdido el muro. Trataré de encontrarlo. Si no comenzar el muro. En el siguiente episodio. Quería comenzar a ponerlos ya de una vez. Pero lamentablemente. Creo que no voy a poder. Porque he perdido el muro. Si lo encuentro. Pues ahí ya los voy a comenzar a agregar. Ya que ese lugar me gustó. Yo quería hacer mi casa debajo del agua. Y aquí no hay mucha agua. Y no sé qué es esto. Ah ok. Es la continuación. Vamos a hacernos un horno. Porque nos estamos muriendo de hambre. Y yo estoy como si nada. Ok. Lo bueno que no se nos bajan muchos corazones. Pero pues aún así. Creo que nos vendría bien comer un poco. Porque ya es un poco fastidioso. Que esté quejándose a cada rato este muñequito. Vamos a poner allí. Ponemos todo el carbón. Y cocinamos el único pollo que tenemos. Ok. Agarramos estos palitos. Y vamos a craftearnos un poco más de flechas. Pero. No encuentro. No encuentro. Esperen. Estoy buscando tierra. Porque son más fuertes las flechas de tierra. Que diga de piedra. Que es una. No sé si. Han visto un material que es así como. Es grava. Si no me equivoco. Es grava ese material. Y pues. Con eso podremos hacer unas flechas súper resistentes. Que nos durarán bastante. Y creo que son las que mejor sirven. Ya que no gastas más. Bastantes materiales. Y pues. Creo que esa nos vendría bien en este momento. Pero por el momento voy a cerrar aquí. No quiero que espalneen leones. O cosas por el estilo. Y trataré de dormir esta noche. Ok. No sé cuánto llevo grabando. Tengo aquí el temporizador. No quiero pasarme tanto. Ya que. No quiero hacerlo muy. Aburridos. Los episodios. Y pues vamos a comer. Porque ya me estoy muriendo de hambre. Agarramos la mesa de crafteo. Ok. El temporizador acaba de sonar. Ya lo cancelé. Y vamos a hacernos más flechitas. Que tendremos que hacer las de madera. No. Por el momento no. Queda de otra. El car... El diamante. El diamante lo voy a tener que guardar. Por el momento tampoco tenemos madera. Y pues creo que me iré a dormir. Voy a dormir un poco. Para ver si podemos pasar la noche. Y pues creo que. Este episodio ha sido un poco. Fastidioso. Creo que no hice algo productivo. Por el momento. Pero aquí lo voy a dejar por hoy. Espero que les guste. Y muchas gracias por seguir la serie. Pues disculpen. Porque no los pude agregar en el muro. Pero aquí los tengo anotados. A todos en la lista. Y tienen tiempo todavía. Para que puedan poner aquí abajo. Pero ya. Bueno. Ya irán viendo como haré la dinámica. Así que muchas gracias a todos. Ya somos 305 en el canal. Acabo de checar el día de hoy. Y por cierto. Para los que hayan llegado a esta parte del video. Pues no sé. Dejan en los comentarios. Este. Si creen que podemos llegar a los 600 en un mes. Ya que llegamos aproximadamente en un mes a los 300. Y pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Me paso a despedir. Y pues creo que aquí me quedaré a dormir. Eso se ve gracioso. Parece que estoy exorcizado. Pero bueno. Eso sería todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye.